¡Vamos! Ya me partieron el corazón Y yo también partí Estuve en lugares que hasta el mismo Dios olvida Ya fue mi vida lo único que yo tenía Leí libros de superación y te escribí esta canción Nada funcionó, así que no me llames No me ligues, teño un disco de Chupetua No me llames, no me ligues, teño un disco de Chupetua Y él toca y él llora Y él canta muy solo Ya fue a rua o meu colchón Com estrellas yo dormí Ya partieron mi corazón Y yo también partí Estuve en lugares que hasta el mismo Dios me olvidó A mi vida era todo lo que yo tenía Leí libros de superación y te escribí esta canción Nada funcionó, así que no me llames No me ligues, teño un disco de Chupetua No me llames, no me ligues, teño un disco de Chupetua No me llames, no me ligues, teño un disco de Chupetua Deberto encerrado Deberto encerrado Oh, 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 oh